Hey que tal cracks, quédate hasta el final de este video, te diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes te pido por favor, suscríbete a este canal, es muy importante que actives la campanita, de notificación y dejes tu buen like ¿Dese frente al equipo de Juárez en contra de América? Cracks, deja ahora mismo tu buen like, ya de ya si crees que las águilas de la América vencerán a Juárez Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios a que equipo apoyas, si apoyas a la América o si apoyas al Juárez Le estaré dando like y corazón a todos los comentarios Y bueno amigos, arrancamos con la actividad de la jornada número 17 Y el día de hoy amigos, tenemos un partidazo Cuando el equipo de Juárez reciba en cancha el estadio olímpico Benito Juárez al equipo de América Y antes de pasar a los horarios en la transmisión, un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos clubes previos a este gran partido Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de la América, los dirigidos por el Piojo Herrera Han sido uno de los mejores equipos de todo el torneo Y en esta ocasión amigos, quieren cerrar el torneo con todo, intentando amarrar el subliderato general Y es que amigos, después de 16 fechas, cosechan 9 triunfos, 4 empates y únicamente han caído en 3 ocasiones Cracks, el equipo de la América viene de dar un duro golpe de autoridad Cuando la jornada pasada recibieron en el estadio Azteca al equipo de Tigres Logrando un triunfo 3 a 1 Por su parte el equipo de Bravos ha tenido una buena campaña en términos generales Ya que llegan a esta última fecha dependiendo de sí mismos para firmar su boleto al repechaje Los Bravos vienen de un valioso triunfo la jornada pasada cuando recibieron al Querétaro En esa ocasión les ganaron por la mínima diferencia venciéndolos 1 a 0 Amigos, en la tabla general encontramos a los Bravos en la 12a posición con 18 puntos Mientras que las Águilas del América se encuentran en la segunda posición de la tabla general Y con ello estarían amarrando su boleto a Liguillá Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre América y Bravos Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Azteca 7 a partir de las 9.30pm O bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook Cracks, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios Y nos vemos para un próximo video